¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover 2, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, que por cierto en la mañana subí una guía muy pequeña, como de 5 o 6 minutos, de cómo subir a nivel 80, y creo que muchos pensaron que ese era el video de hoy de Dragon Ball Xenover, si no, no lo es. Las guías y tutoriales son aparte, los episodios no canon y los de la serie son los chidos, así que no se preocupen que este es el episodio de adeveras del día de hoy que llega gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior, muchas gracias por todos los likes que dejaron, y ya lo saben que entre más likes consigamos en este video, más pronto sale el siguiente de Dragon Ball Xenover, así que no se olviden de dejar su like aquí en la parte de abajo que es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada, y si juntamos muchos mañana mismo, tenemos un nuevo episodio de Dragon Ball Xenover, así que sin más rodeos, y con todos los likes que tenemos ahora mismo, nos armamos de poder y vamos a continuar la historia, en donde la dejamos en el capítulo anterior, tengo que tomar aire, tengo que tomar aire definitivamente porque se me acaba, acabo de terminar de grabar, miren, grabé Watch Dogs, después grabé con Sholo Gamer los dos episodios de cada uno, y en el mío duramos como una hora casi jugando, porque ya saben que yo hago, grabo mucho y nada más pongo los cortes, lo que a mí se me hace más entretenido, lo más relevante de la historia, así que bueno, estoy algo cansado de la voz, pero vamos a hacer este video que tengo muchas ganas de grabarlo, nada más que no lo voy a poder hacer muy largo, porque si no, no lo alcanzo a subir hoy, quiero que salga lo más temprano posible, así que vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, un segundo, ¿dónde encontraste ese huevo que llevas contigo? ¿De una grieta grande en el tiempo? Déjame verlo de más cerca, me sorprendiste, creí que era uno de los huevos de Toki Toki, tendría que haberme dado cuenta, o sea que no es de Toki Toki, mientras más fuerte es el rival más poderosos nos volvemos, casi muero en la tierra, ahora soy mucho más fuerte, la cantidad de energía que emite es incalculable, ¿quién lo habrá creado? Gracias por dejarme verlo, cuéntame si encuentras otro, ¿sí? Estas grandes grietas en el tiempo son muy misteriosas, ya veo, por ahora parecen inofensivas, seguiré buscando por mi cuenta, pero tú también continúa con tu investigación, por favor. Ok, nada más para eso me quería señora, a ver, apareció otra vez, veo que has traído otro de esos huevos, ah sí, es el que conseguimos con Mr. Satán, si mi corazónada es correcta debería haber cinco huevos en total. Ah, ok, nada más me da información acerca de los huevos de distorsión del tiempo, así que eso, no es importante, gracias, eh, Suprema Kaiosama, gracias por hacerme perder el tiempo, enseñándome cosas que ya sé, la situación que vivimos fue muy particular. Me alegro que haya salido sin un rasguño, pues es que soy fuerte, Trunks, nada más, esa es la única explicación que hay, vamos, vamos a trabajar, ya te curaste, no andes compadeciéndote de ti mismo, porque luego se la pasa llorando el Trunks, que, ay, es que me duele el codo, no, que no te duele el codo, ya vámonos a trabajar, hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay mucho que hacer? Y además mi primo Epsilon anda desaparecido, quién sabe dónde carajos estará, anda perdido por ahí, no ha regresado, estoy preocupado por el primo. Se está comenzando a producir un cambio en el pergamino, tal vez esté buscando la energía de daño generada por reparar este cambio. Sí, así es, si así es, estaría allí, allí estaré. Primero necesitamos que vayas a investigar la causa y trates de arreglarlo, porque tú eres el que hace todo. Nosotros no hacemos nada, para eso te pagamos, Epsilon. ¡Ve! ¿Cómo vas? ¡Rápido, gato! ¿Ok? Pues si me la pidan por las buenas, está bien. ¿Qué crees que planeen hacer con la energía que están acumulando? ¿Revivir a otro gordito Mayun Buu, tal vez? Con una cantidad de energía tan enorme podrían revivir el reino de los demonios. ¡Ay, válgame! ¿El reino de los demonios? No sé mucho al respecto, solo... ¿Qué es el hogar de Toa y Dabura? Ajá, Dabura, lo conozco a Dabura. No se parece en nada a su hermana, ni poquito se parece, porque Dabura es todo rojo y tiene cuernos y barba negra, y cabello negro y... Toa es azul, tiene cabello blanco, chaparrita, buenota, la verdad. No hay mucha gente que lo conozca. Queda en el otro extremo del universo. Puede que Toa esté tratando de destruir la barrera entre nuestro mundo y el suyo. Si lo logra, ¿quién sabe qué puede pasar? Si la mitad del universo se convierte en maldad pura, seguro que nada bueno sucederá. Entonces no permitiremos que lo hagan. Tenemos que adelantarnos sea como sea. Grrrr, grrrr, grrrr. Ojalá tuviéramos más ayuda. Si mi compañero estuviera aquí. Ya pasó mucho tiempo. Es preocupante. ¡Sí! Justo lo que yo estaba diciendo, Supermocay, estamos conectados, usted y yo. Usted y yo conectados. Bueno, todos estamos buscando a Mira, así que nos encontraremos tarde o temprano. Este pergamino codificado contiene a Freezer resucitado. ¡Órale! ¿Otra vez, Freeza? ¿Freeza? Freezer no es broma. Lo sé, pero ya peleamos y gané la batalla, por si lo olvidaste. ¡Niño ingenuo! Nunca subestimes a tu rival. Si crees que esta vez ganarás con un solo pespadazo, lo lamentarás. ¿Eh? Freezer es un guerrero de nacimiento. No entrenó ni un día en toda su vida. Si de repente sintió la necesidad de mejorar, su poder será inigualable. En esta historia alterada, Freezer entrenó y es mucho más fuerte que antes. Dicho sin rodeos, está en otro nivel. Así que asegúrate de estar preparado. ¡Ay, por favor! ¡Por favor, Supermocayosama! ¿No me ve todo amarillito y poderoso? Yo soy grande y fuerte, porque me comí mi cereal cuando era niño. ¿De verdad es mucho más fuerte? Me temo que sí. Esfuérzate al máximo. Sí, no se preocupen. Ya me sé transformar en Golden. De hecho, el primo y yo nos conocemos. Somos grandes amigos y compañeros y parientes. Nos queremos mucho, la verdad. Él todavía no lo sabe, al punto histórico al que voy. Él todavía no lo sabe, pero yo ya soy su emperador. Él tarde o temprano se dará cuenta de eso. El emperador del terror regresa. ¡Uh! ¡Y año 779! Ahí todos están peleando. ¡Todos! Oh, es el ejército de Freezer. Ok, vamos a empezar desde cero la película, ¿no? Primero hay que destruir gente sin importancia. Acomode el lugar. Yo me deshago de este. ¡Eh! Yo me deshago de ti, mono. No te eches a correr. ¿Qué no estás entendiendo que yo me voy a deshacer de ti? ¡Eso! ¡Te mueres, te mueres! ¡Eso! ¡Muerte! ¡Perfecto! Lo voy a transformar en Golden nada más para coger... ¡Vá, que la fregada! Ni siquiera me dejó... ¡Ahora sí! Ya me cayó, gordo. Eso sí me molestó. ¿No saben cuánto me molestó que no me dejara transformarme en Golden? ¡Me disgustaste, mono! ¡Tú también me disgustaste! ¡Muerte! Ya. Se acabó. Vamos a transformarnos. Ahora sí. No hay nadie que me estorbe. No hay nadie que me moleste. Así que vamos directo a destruir al Blackberry. ¡Ah, sí, monos! ¡Váyanse a volar todos ustedes, eh! Ya. Basta de esto. Se mueren todos. Se mueren porque se mueren. Uno menos, dos menos. ¡Excelente! ¿Quién falta? ¿Faltó este? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se va a morir! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta de tonterías! ¡Basta de tonterías! ¡Ahí va! ¡Se muere! Tú también te vas a morir. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Se zafó de mis superpoderes! ¡Ah, que la fregada contigo! ¡Ya! ¡Se acabó! Y faltan... ¡A estos me los reviento, eh! ¡A estos me los reviento! ¡Oh, bueno! ¡Se alcanzó a morir uno! Creí que alcanzaría a matarlos a todos. Pero al parecer no es así. ¡Oh, pero! ¡Carajo! A ver... ¡Tú! ¡Adiós! 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 Voy a seguir utilizando mis combos. Porque ya vi que con el ataque definitivo... Eh... Van a estarse escapando una vez tras otra. Así que... ¡Vamos a matarlo ya! Así... ¡Se acabó! ¿Otro más? ¡Otro más! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Así me gusta! ¡Se muere! ¡Se murió! Y falta uno. ¡No! ¡Faltan cuatro! ¡De hecho faltan cuatro! Me voy a poner aquí justo en medio de todos... A ver a cuántos les atino. ¡A uno nada más! ¡De veras! Desperdicé un ataque definitivo solo para matar a uno. ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Por cierto! Acaban de ver que utilicé el Ultra Bombardeo Lucha. Que es el ataque definitivo de Rikun. Porque me compré todos los ataques definitivos. Que había en la tienda. ¡Todos! Bueno. Casi todos. Quedaron como dos o tres. Que la verdad no me llamaron nada la atención. Compré la mayoría de ellos y los estuve... ¡Ah! ¡Que la fregada! ¡Ya deja de estar! ¡Tepsino! ¡Ya! ¡Basta de esto! Los compré todos y los estuve probando de uno por uno a ver cuál era el más fuerte. Y este, sin duda, el de Rikun, es el más poderoso de todos. Lo malo es que cuesta mucho atinarlo, ¿saben? Cuando ya estás en una pelea seria, cuesta bastante poder atinar el ataque definitivo. Pero de que baja más que los ataques definitivos convencionales, baja muchísimo más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, Freezer! ¡Ay! ¡El Freezer sí se sabe defender! No, pues sí está más fuerte el primo. Sí está más fuerte el primo que antes. Primo, ¿qué pasó? No te conocía tanto poder, ¿eh? Es que entrenaste conmigo. Es que entrenó conmigo. Por eso. Por eso es así de poderoso, porque entrenó conmigo. Nada que un Golden no resuelva. Nada que un Golden no pueda resolver. ¡Uy! ¡Vamos! 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 A este mono es el tipo de personaje al que no le puedes... ¡Eh! ¡Bah! ¡Mátese por allá! Al que no le puedes, este... Atinar ataques definitivos. ¡Ah! ¡Ya! ¡Rómpele la resistencia! ¿Por qué sigues haciendo tus lanzadas, mono? ¡Se muere! Ya sin resistencia, no hay nada que puedas hacer, Freezer, contra mí, por lo menos. ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Es inmortal! Ahora resulta, eso es lo único que me faltaba. Que me pusieran a pelear contra un Freezer inmortal otra vez. Como siempre, en el modo historia siempre se andan con sus lanzadas. ¡Ándele! ¡Ándele, eh! ¡Ándele! No sabías que te podía bloquear eso, ¿verdad? No tenía ni la más mínima... ¡Ah! ¡Ya! ¡Se murió! ¡Pobre primo, Freezer! Lo bueno es que no respira. Si no, me daría mucha lástima que se quedó ahí abajo del mar. ¡Siguiente misión! Freezer dorado. La venganza del Nemesis. ¡Uy! ¿Eso significa que sí? Ya llegó Goku. Efectivamente. Eso solamente significa... ¡Eso significa que llegó Super Saiyajin Goto y llegó el Golden Freezer. ¡Eso es! Esta es la batalla que yo quería ver. ¡Esto es lo que yo estaba esperando desde el Xenoverse 1! ¡La historia del Golden Freezer! ¡Ey, ey, ey! ¡No mates a Goku, eh! No se te vaya a ocurrir a ser temejante, estupidez. Porque yo sí te ando reventando. Yo sí te reviento. ¡Ahí está! Ya me enfocó a mí. Ya me enfocó a mí. Eso significa... ¡Que esto se va a poner sabroso! ¡Esto se va a poner sabroso, señores! ¡Muy! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Lo pesco! ¡Eso es! ¡Así me gusta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Ay, no le alcancé a pegar! No me sale ese combo todavía, eh. ¡Ahí estás! ¡Eso es! No me sale ese combo. Tengo equipada la habilidad de... de detener el tiempo para paralizar a los enemigos. Porque estoy trabajando en un combo muy bueno, pero todavía no me sale bien. ¿Otra vez tú? Y adivinen quién regresó. ¡Sí, ya te vi que regresaste, mono! Lo que no sé es quién te invitó. Tú no deberías estar aquí. ¿Por qué te andas invitando solo? ¿A ti quién te dio permiso de venir? Yo peleo contra Cooler. Mientras ellos pelean contra Freezer. Todo tiene que correr según las reglas. Todo tiene que correr según las reglas. Bien, 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 bien. Aquí vamos, excelente. Cooler está a punto de reventar. Está... ¡Ujole! ¡No, Cooler! No hubieras hecho eso. ¿Cómo se te ocurre hacer semejante tontería? ¡Por favor, Cooler! ¡No seas Cooler! ¡No seas tan Cooler! ¡Ahí se muere! No, no se murió, pero estuvo a punto. Estuvo... ¡Ah, carajo! Se me olvida que tiene el mismo ataque rompedor que Freezer. Se me olvida. ¡Te mueres! ¡Ahí está! Yo me transformo en Golden. Porque esto lo amerita. La verdad, la situación lo amerita. La situación lo amerita. ¡Uy! ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, qué pasó! Me metí un patín. Bien. ¡Ey, ey! Tranquilo, ¿eh? No te me andes desapareciendo a lo baboso. Que yo no aguanto a la gente que se desaparece a lo baboso. ¡Adiós! ¡Te mueres! Ahora vamos por Freezer. Porque Freezer es el que sí está... ¿Dónde está Freezer? ¡No lo veo! Ahí está. Ahí está, ahí está. Y están a punto de matar a Goku. Goku está a punto de colgar los tenis o las botas. ¡Ahí está! ¡Se muere! ¡Me lo spameo, me lo spameo! ¡Tonga ganas de spameármelo! ¡Me lo spameo, me lo spameo! ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde está Freezer? ¡Ya! ¡Ya basta! Deja el pobrecito de Goku, ¿eh? Que no se puede defender. ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Eh! Los dos sucumbieron al poder de Golden Epsilon. ¡Los dos! ¡Uy! Se la partieron. Ni se te ocurra Freezer. ¡Oh! Es que eso debería pasar. Sí, sí, sí. Yo me voy. Yo me largo de aquí porque esto debió pasar. Que destruyera la tierra. ¿Y ahora qué? ¡Ah, mira quién está aquí! Tenemos una buena visita. ¡Uf! Eso estuvo cerca. Casi nos esfumamos junto con el planeta. Sí, eso sí, mi tronx. ¡Oh, vaya! Estuyeron la tierra. Lo hizo Freezer. ¿Qué puede? Lo hizo Freezer que puede sobrevivir al vacío. Ya veo. Y es rápido, demente, ¿sí? Está demente el Freezer. ¿A quién le importa eso? ¿Y mis profiteroles de crema? ¿Profiteroles de crema? ¿Qué carajos es eso? No me iré a casa con el estómago vacío. No es mi culpa. Una mujer llamada Towa es la responsable de todo esto. Towa usó las comunicaciones del nido del tiempo para provocarlo, Lord Beel. ¡Virus ama! Parece que usó un dispositivo para hacerse pasar por la Kaioshin del tiempo. ¡Ah, guau! Bueno, en la historia correcta, cuando destruyeron la tierra, Whis volvió el espacio tiempo atrás. Pero, como están los dos aquí, no pueden hacerlo. La historia fue modificada. ¡Oh, oh, oh, oh! Parece que esta vez caímos, Viru-sama. ¡Ay, se acabó! Nadie engaña a un dios de la destrucción. Eso. ¡Enojate, Bills! ¡Enojate! ¡Quiero ver cómo les partes el hocico a todos! ¿Dónde se encuentra esa tal Towa? La destruiré de una vez por todas. Lo siento, pero no estamos seguros. Pero están tratando de cambiar la historia, así que si arreglamos esos cambios, quizás vengan. ¡Whisa! ¡Hi, hi! ¿Virus ama? ¡Oh, Viru-sama! Regresaremos a la línea temporal verdadera. Ok. Eso me parece perverso, pero tienen que regresar antes de... O sea, antes de que explote la tierra, por favor, para que se encarguen de hacerlo. Comenzaré a rebobinar el tiempo. Ah, ok. Solo tienes un momento. ¡Ay! Ahora yo soy el que me voy a encargar de partirse la freezer. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo soy el que me lo voy a descontar. Pero, ¿va a ser en cinemática o va a ser de adeveras? ¡Quiero verlo! ¡Aquí estamos! ¡No! Es en cinemática, claro. ¡Wow! Le deshice su podercito. Y eso era otra vez del combate. ¡What! Se super transformaron los dos. Se convirtieron en super golden y super cooler. ¡Ah! ¡Qué super cooler te ves! Pero yo me los reviento igual. Me da igual de que me los voy a rev... ¡Uy! Bueno, como ellos están peleando contra este, yo pelearé contra este que creo, se supone, debería ser el más fácil de los dos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me voy a transformar en golden para acabar con esto más rápido, ¿saben? Listo. Transformado en golden, soy indestructible. ¡Móquela! Porque siempre que digo eso me la empiezan a partir. ¡Ya! ¡Vórete, mono! ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Uy! ¡Ya me la partió! ¡Ya me la partió! Pero no pasa nada. Ahorita se arregla esto. Ahorita se arregla esto. Ya se le acabó la resistencia al primito cooler. Así que me puedo encargar de él de una vez por todas. ¡Eso es! ¡Vamos! Lo pescamos ahí. Le aventamos una super bola. ¡Híjole! Se me hace que no se la voy a atinar. ¡Oh! ¡Si se la atiné! ¡Muerto! ¡Adiós! Ahora vamos por Freezer, 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 Freezer. ¡Freezer, dónde estás! ¡Freezer, dónde estás! ¡Freezer, dónde estás! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, desgracia! ¡Wow! Y cayó justo en los dos Kamehameha. ¡Cayó en los dos Kamehamehamehames! ¡En los dos Kamehamehames! Ya se le acabó la resistencia también. ¡Pero qué carambas! ¡Qué buena paliza les estamos dando! Nos mandó a volar a los dos. ¡Ya, Freezer! No empieces con tonterías, ¿eh? Te voy a reventar. ¡Ya! Ya me caíste muy mal. ¡Te voy a reventar! ¡Ah, sí! Kamehameha cayó, ¿qué? Y otro más. Otro más. Y va a estar a punto de morirse. ¡Está a un golpe! ¡Está a un golpe de nada! ¡Está a un golpe de nada! ¡Ahí está! ¡Me lo spameé al final! ¿Se dieron cuenta? Todo sea por terminar rápido con esto. Es que ya, basta. O sea, puedes pelear con ellos. Ya los derrotaste una vez. Tenerlos que derrotar dos veces no sean castrosos, primo Freezer, la verdad. Se tienen que morir de una vez. No se les puede. No puede ser válido que vengan a molestar dos veces en el mismo día. Hola, Goku. Hola, Vegeta. ¿Quieres ser mi maestro? Enseñame el Final Shine, por favor. Quiero que me enseñes el Final Shine. Gracias, fuiste de gran ayuda. ¿Y quién eres exactamente? Supongo que no eres un amigo cualquiera de Bulma. Vamos, no hace falta curiosar. Deberíamos estar agradecidos. Yo no le agradezco a nadie. Soy Vegeta y soy bienojete. Por algún momento, siento que no es la primera vez que me diste una mano. No, Goku. Te ha ayudado toda tu vida, la verdad. Desde que eras bebé. Oigan, deberían poner una en la que Towa y Mira viajen. Oye, pues sí, pues qué tontos son, ¿eh? ¿Por qué si quieren acabar con Goku? ¿Por qué no van al momento en el que nació? Y lo matan cuando era bebé. Tan fácil como eso. Qué tontos son. En fin, si alguna vez necesitas ayuda, cuenta conmigo. Deberían poner una misión así en el planeta Vegeta. Que yo tenga que salvar al Goku bebé. Porque están allí tratando de matarlo. Eso estaría buenísimo, ¿eh? Bandai, te acabo de dar la idea. ¡Págame! ¡Págame! Pero ¿cómo vas? ¡Listo! La resurrección de Freezer fue todo un fracaso. Me lo torcí. Estuviste genial. Oye, esa musiquita. Siempre me ponen esa musiquita cuando hago las cosas bien. Gracias, Trunks. Tú también. Estuviste muy bien. No hiciste nada, pero gracias. Fue un lío enorme, ¿verdad? Me alegro de que todo saliera bien. Pues la verdad no estuvo tan difícil, Supremo Callezuma. No salió para nada bien. Towa no apareció, ¿verdad? Esto es muy molesto. Necesito liberar un poco de estrés. Entonces, ¿puedo destruir este lugar? ¡No, por favor! ¡Escuche! Toki Toki finalmente puso el huevo. No puede molestarlo ahora. Realmente sabe hablar, ¿verdad? ¿En serio? Toki Toki puso un huevo. Eso amerita una celebración. Sí, pero que no cocine ella por el amor de Kamisama. Viru-sama, comprende que no permitiré que se destruya el huevo, ¿correcto? ¡Ah, bueno! ¡Ándele, eh! Contra Whis no se mete a los guamazos. Si necesita liberar un poco de estrés, quizá pueda... ...se... ...encarcelar al Kaioshin anciano. ¡Ah! ¡Ah, sí! Si eso es lo que necesita, adelante, por favor. ¡Basta! ¿Qué dices? ¡Nadie permitirá que eso suceda! ¡Qué triste! Parece que no hay alternativa. Yo lo ayudaré a liberar estrés, si así lo desea, Viru-sama. ¿Sí? Hace muchísimo que no peleamos. Será un gusto. Sí, ¿y tú? Es una oportunidad de entrenamiento excepcional. ¿Qué, yo? ¿Pelear contra el dios de la destrucción? ¡Ajá! ¡Intentas convertir a nuestro empleado en el próximo dios de la destrucción! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puede ser! Aún quedan combates difíciles, ¿no? Entonces, mejor seguir entrenando, en mi opinión. Mmm... Wizard no suele ofrecerse para pelear así como así. Será mejor que aceptes la oferta. Ah, no sé, es que... Están canijos ustedes, la verdad, si me la andan partiendo. Primero debo encontrar un sitio más adecuado. Te convocaré cuando estés preparado. Cuando estés preparado. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me parece muy bien. Si mal no recuerdo, para poder llegar a esta misión, para poder activar la misión de Wiss, necesitas tener cierto nivel. O sea, necesitas llegar a cierto nivel de personaje. Pero como yo ya soy nivel 80, igual no tengo todos mis atributos asignados. Pero como ya soy nivel 80, sí la puedo hacer. Claro, la puedo hacer. Pero eso lo dejaremos para el siguiente capítulo. Yo ahorita, por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerden que entre más likes consiga este video, más pronto sale el siguiente. O sea, mañana mismo tendríamos un nuevo video de Dragon Ball. Sí conseguimos muchos likes el día de hoy. Así que no se olviden de dejar su like. Y como siempre, a mi derecha les dejo el botón para que se suscriban. Y a la izquierda, algunas sugerencias que tal vez les podrían interesar. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Ahora sí, Wiss, ¿qué hacías? ¿Unos trancazos o qué? ¿Usted qué me ve, Virusama? No, 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 no se crea. No se crea, Virusama. Estoy completamente agradecido con ustedes. No, 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 perdóname, Wiss, eh. Fue sin querer queriendo. Yo nada más estaba jugando. Quería lardear en el video, pero ya. Ya pasó.